Es una corporación que esforzando y evidente En el lunes cumbrado te lo nazaré no penetente Ya sale su majestad que esforzando y evidente Aquí calla y levanta, nazaré no penetente Anda madre, mira a tu hijo Que es cosa muy evidente Con que gozo y regocejo Nazaré no penetente Ya prepara tu consiglio Es cosa muy evidente Tu otro cardenalado Nazaré no penetente ¡Gracias! ¡Gracias!